2, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Cuando lo beso a buscarla nunca, nunca se tarda Se pone nerviosa cuando le beso en la espalda Mucho mas cuando meto mi mano en su falda La noto alocado, un poco desesperada Siempre me llama, cuando quieres eso Siempre me llama, siempre me llama Cuando quieres eso, siempre me llama Uh, imagínate si soy su hombre, que tiene tanto mi nombre, lo más que me gusta, que nunca